Bienvenido al canal Biografía Educativa, espero que este contenido les sea de utilidad a todas la población, tanto niños, jóvenes y adultos. Félix Wenceslao de la Concha Petreño, nació en Santo Domingo el 31 de marzo de 1811, hijo de José Lucas de la Concha Negrete, y de Vicenta Petreño. Se casó con Leocadia Troncoso, madre de sus hijos Manuel María, Baldomera y Wenceslao. Enviudó y se casó con Fabiana Santín. Era hermano de Juan Tomás Eleuterio y Jacinto de la Concha López, hijos de Francisca Borja López, segunda esposa de José Lucas, uno de sus hermanos, Tomás de la Concha, fue prometido de Francisca, hermana de Juan Pablo Duarte. Estuvo al tanto de los preparativos del Movimiento de la Sociedad Secreta la Trinitaria, el 16 de julio de 1838, por Juan Pablo Duarte. Fue uno de los firmantes del Acta de Independencia, del 16 de enero de 1844. Estuvo aquella noche del 27 de febrero de 1844 en la Puerta del Conde, de Santo Domingo. Perteneció en calidad de miembro a la primera junta central gubernativa, formada, formada en Santo Domingo, presidida por Tomás Bobadilla. Fue leal a los principios trinitarios, proclamado por el padre de la patria, Juan Pablo Duarte. Fue un ciudadano que mantuvo vivo el ideario de Duarte. Vivió en la ciudad de Puerto Plata por muchos años. Donde ocupó las posiciones de administrador de hacienda, alcalde constitucional y senador en 1858. Además, fue diputado en el Congreso Constituyente de Moca. Acudió a la cita en Puerto Plata, el 27 de agosto de 1863, cuando se dio inicio a la Guerra de la Restauración, siendo hecho preso. Fue un leal amigo de Gregorio Luperón como lo fue también de Duarte. Posteriormente volvió a vivir en Santo Domingo, después de la Guerra de la Restauración de la República, en 1866. Murió en Santo Domingo, el 11 de febrero de 1880. Mediante el decreto número 2140, de 1972 del licenciado Joaquín Balaguer, dispone el traslado de los restos de Benceslao de la Concha. Una calle, antigua Anacaona de Vietnam, los mina, lleva su nombre. Gracias por ver mis videos, compartan, denle like y sigan. El Brownie Fausto.